Buenas chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de 10 minutos con Nezo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Seguimos igual que hace 5 minutos? ¡Tocado! Vale, ¿qué teníamos pensado para hoy? Hoy teníamos pensado hacer desafíos porque hemos visto esto ¿He visto esto? Objetivos, 0 de 17 Es que es muy triste, 0 ¿Cómo que 0, tío? Entonces pues vamos a completar algunos desafíos Y luego cuando nos sobre, con el tiempo que nos sobre Vamos a ir seguramente al Lapinlazuli, ¿vale? Que ahí no sé dónde estaba Por ahí Son muy mancos Por cierto, necesitamos hacer oro Así que si me haces el favor Coge esos 30 de oro que tengo preparadito para hacer bloques de oro Porque hay un logro que dice Craft bloque oro Así tal cual escrito Craft bloque oro Ahí está Craft He hecho 3, ¿eh? Craftín ¿Pero te los ha quitado? Sí Pues nada Hemos sido engañados Hemos sido engañados Chaval, nos ha quitado dolor, ¿eh? Nos ha quitado dolor, en verdad Pero bueno Al menos tenemos No sé Falta 3 más, ¿vale? Por hacer Tenemos el amor de ella, al menos Sí ¿Qué menos? Vale, pues vamos ¿Te acuerdas dónde estaban los pollos y dónde estaban las ovejas? No, las ovejas no las Las vacas Déjame que piense ¿Dónde estaban? En el pollo En el pollo En el pollo, compañero Vamos al pollete Tío, ojalá tuviera alas Pero no Oye, ¿no he cogido bloques ese? Espérate Venga, hasta luego Nos vemos Nos vemos en McDonald's Vale, tengo Pero ¿por qué bloques? Ah, claro Porque en el pollo Jaja de XD No estuvimos En el pollo estuvimos Pero no Reset Estuvimos But Shit happens Vale, vamos por ahí Oye, tenemos cuerdas ¿Quieres que nos traigamos las vacas a casa? Como quieras Voy a llevarme Dos Voy a llevarme cuatro Así que cada uno lleva dos vaquillas Venga O sea, si no hacemos una granja de comida Los pochos Pues mola Sí Pero los pollos podemos ir en cualquier momento Y hacer la granjita Esos Sí Pero sí Sí que cunde Sí que cunde una granjita de vacas Yo creo Bueno, a ver Ahora mismo tenemos bastante comida Tampoco Es 100% necesario Pero vamos Bueno No sé tú Pero yo estoy bastante jodido En el tema de comida Sí, yo tengo un montón Lo puedo dar Madre mía, madre mía ¿Vale? Bastante, bastante, la verdad ¿Vale? Esto por aquí Me llamaba Nezo el hambriento Nezo el hambrus El hambrunos Hambrunas Espérate No voy a romper por ahí Porque se van a caer los pollos Y claro A ver Buenísima Justo por donde yo quería subir Vale, he cogido 60 bloques Y adivina que Me he quedado sin bloques Vale, tranquilo Nezo el rescate Voy Voy a coger, tío, de aquí ¿De dónde es? De la tarta En el pollo ¿Pero por qué estás cogiendo en la tarta? Pues por tener bloques Ah, vale Simplemente O sea, no había ningún motivo más Aquí hay comida, tío Puedes comer, eh Tita, tita Nezo el rescate le llamaba la rata Que se construye para él Hombre, señor Que salta de dos Que no tengo caleras, tío Vale, vamos a darle de comer, ¿no? Dale, dale, dale Críalos A tope Falta uno Falta uno Este se ha quedado sin pareja, eh Hay uno que se ha quedado sin jugar al fornite Hay uno que se ha quedado sin jugar al fornite, eh Más uno, más uno Hay uno que se ha quedado sin jugar al fornite, eh Te lo juro Espera, espera, espera Aquí hay uno, eh Aquí había Aquí tienen que haber Sí, aquí había Quizás no ¿Dónde están, tío? Arriba Ah, más arriba, más arriba Por favor Es el pollo que ayuda Ojo Ahí los tienes Ahí los tiene, nenito ¿Dónde están? Compañeros Dios Ahí viene, eh Reproduzcanse Vale, me he quedado sin, eh Yo creo que ya Más no hay, eh Yo creo que ya está hecho el desafío, ¿no? Aunque ha salido muchas veces A mí también Pero no sé Y ahora cómo salimos Nos llevamos a los pollos Yo creo que puede estar bien ¿Tú crees que se van a caer? Hostia El aniquilador Le llamaban Eh, no lo mate a todos Vaya a ser que Tengo huevos Tengo huevetes Dieciséis y nueve No podemos hacer una granjita en casa Dejamos por si acaso dos por aquí Sí, deja por si Por si hay que reproducir, tío Vale ¿A ver si se ha completado el objetivo? Yo me espero Espero que no Porque espero algo épico Cuando se complete No me jodas Por favor Espero algo épico A ver, a ver No está completo A ver, a ver, a ver No, tío Cero de... Tío, por favor ¿Cómo? Criar pollos Cero de seis ¿Cómo? Are you fucking kidding me? Bueno, pone aquí Que se actualicen cada 20 segundos Así que no sé Yo creo que llevamos más de 20 segundos Compañero Compañero No están timbando Are you teaming me? Yes, you are Teaming Están teaming, tío Timing me Están teaming Turner Mira, dos de seis Me pone tú Hay que darlos con calma Hay que hacerle... Hay que darle con mimo Con sabrosura No, no se puede ir Nada, es que hemos dicho Venga, follen Entre ustedes Buena Necesito un poquito directo Madre mía Me llegas a dejar ese bloque ahí Es que no tenía No tenía No tenía Vale, voy a hacer una cosa Neonito Adiós Hostia Vamos para arriba ¿Qué te parece hacer aquí una granja de pollos? Aquí ¿Es dónde? Un creeper ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un creeper ha aparecido y me ha desaparecido en la cara Bueno Digamos que no ha pasado nada Tremenda zona de la granja de pollos, eh Eh, pues sí La verdad Bien pensado, eh Bien pensado, tío Voy a iluminar a ti Lo intocable Ahora, aquí se puede hacer una granja de pollos Y se puede hacer de todo, en verdad Sí De hecho, yo creo que podemos hacer una granja de pollos Eh, Nejo Había aquí un cofre que acabamos de descubrir No lo habíamos visto en todo lo que llevamos ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí Aquí Mira Uh Ahí detrás, tío Había carne y había hojas Y antorchas Ah, ese creo que lo pillé yo Sí Ah Difícil Pero claro, como El resetillo El reset Ante está el resto Cuidado Vale, va a estar así Pum, pum Se me ocurre un buen sitio Donde podría haber cofre, pero Pum, pum Y pum Kitty plum Ya está hecha Pero bueno, para la granja de pollos Hay que poner comparators y cosas, ¿no? Para que comparator Compañero aquí La granja de pollos va a ser pollos, ¿no? La tienda usanza Va a ser pollos y ya está Correcto Pollos poniendo encima de un comparador Comparador, ¿sabes? Encima de una cosa Exactamente Y que pongan huevos y luego lo reproducimos, ¿sabes? Un poco Fenomenal Míralo, ¿eh? Vale Ahí está Neceso de constructor Toma un pollo Dale, dale con cariño Pum, pum, pum Full cariño, ¿eh? Míralo Me quedo así No me lo puedo creer ¡Tengo cuatro! ¡Tíralos! Es que hay que ser denunciado Tenemos la misma suerte que yo en el amor O sea, un total de... Bueno, pues tú tienes bastante suerte Si me dijera yo, pues bueno Vale, ¿qué flipas, tío? Si he visto aquí la cabeza de creeper Digo, no, pues vamos a creeper en casa, ¿no? ¡Ojo! Waterdrop Waterdropísimo Oye, vuelve a subirse Waterdrop Buenísima Con todo la Ha sido bastante divertido, ¿eh? Vale Vamos a dormir, vamos a dormir Eso, ¿eh? Ya está aquí, coño Me está esperándome, tío Parece esto... La película Motel XXX parecía Madre de Dios Vale Vámonos 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 No te acuerdas donde estaban las vacas, ¿no? ¿En la vaca gigante? ¿En la vaca gigante? No, no tiene sentido que esté en la vaca gigante No me... A ver, tiene sentido Pero no lo creo Pero... Pues... Lo que vamos a hacer Como no sabemos dónde estaban Aunque me suena que era A mí me suena que eran en la cabeza de vaca Sí Podemos ir, ¿eh? ¡Me he caído! ¡Nilito! Waterdrop ¡Nilito! ¡Nilito! Tío 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 ¿Qué es eso? Tío ¡Nilito! 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 Tío Porque, Lilito, ya no tienes excusa Has muerto ya 10 veces Porque la última vez No contaba Así que, compañero Mírame Venga ¿De dónde, tío? ¿De dónde me subo para hacer esto? De la azeta gigante Ay, Dios mío, tío No me lo puedo creer Si es que me caigo en lo más llano, tío Si es que soy un pupas Tío No me lo puedo creer Qué pendejada Con lo contento que estaba yo, tío Con mis plantitas Con todas tus cosas, tío No, no, pero Desde la cosa esta Pa' fuera Ah, ¿desde aquí? Desde arriba, ¿no? Desde aquí Desde ahí arriba Claro Y saltas Aquí Aquí mismo Al lado de la granja de apoyos ¿Sabes? Aquí al lado Vale ¿Sabes? ¿Dónde estoy yo? Y perdió la cabeza de Enderman Y perdió la cabeza de Enderman ¡No! Y perdió la cabeza de Enderman Oye, un cofre ¿Tenías algo importante? En T-Maps Una espada de hierro Soltada de diamante, menos mal Y la pechera, tío Y la cabeza de Enderman, tío Eso la voy a echar de enderman La cabeza de Enderman era la clave, tío Nada, has perdido lo mejor del juego He perdido de lo mejor del juego, tío Pues sí, pues sí Vale Voy para allá Qué cacote Vale, ¿me ves? ¿Dónde estoy? Eh... No te veo, tío ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí Te veo, te veo, te veo Vale, vale, vale Me tiro ¿A dónde? Aquí, donde estoy yo Porque así tienes más espacio Vale Salta Sí, sí, sí Salta a través de la flor Y caes ahí en la plataforma de madera Venga, va Voy, eh Confío en T-Maps Hazme una cuenta atrás Hazme una cuenta atrás Estoy nervioso Tres ¡Ah! Dos ¡Ay! ¡No! ¡A! ¡No! ¡No! Soy una mierda Soy una mierda Soy una mierda No sé jugar No sé jugar, tío No sé jugar, tío No sé jugar, tío ¡Ay, Dios mío! Tienes un poquito de madera Me voy a llevar Me voy a llevar Un hacha Y vámonos a matar Aunque sea, tío Mira Yo que te he visto triste Me mato Yo creo que Tienes que llevar esto Tío, es la cabeza de puto Batman, eh Correcto Me ha caído Soy Batman Soy Batman ¡Oh, joder! Soy Batman con el cuerpo de Rex, tío Bastante epic Vale, pues No tenemos comida, compañero ¡Olé! Tengo bastante comida Dos doritos Unos tarde Exagerado, tío ¡Qué disastre, tío! ¿Por qué me he caído? Nada Voy a ponerme AFK Mientras tú no estás Voy a jugar yo aquí Voy a hacer todo Bloques Y ya está Perfecto ¡Ay, Dios! Vale, pues Voy a cogerme Al cubo ¿Cómo es posible Que tuviera tan pocas manos? No hay cubo Y no hay agua, eh No hemos hecho agua infinita aquí, tío Somos unos parguelitas Cierto Cierto Voy a ello We are very parguelitis Vale ¿Podemos romper el suelo? Dime No, no El suelo Digo de romperlo No, verdad ¿Qué suelo? El suelo Aquí abajo ¿Pero para qué quieres romper eso? Para poner agua infinita Es que si no en la altura Está feo Queda feo Aquí es muy feo Pero bueno Si no arriba A lo mejor Lo que hay aquí Pero ya tienes tú los cubos Coño Hombre, claro Yo de repuesto Me fío de ti Pero lo justo Sí, sí Muy justo Haces bien Vale Pues vámonos 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 al Al lápiz lazuli ese Vale Estoy haciendo flechitas Madre mía Yo voy a ir sin arcos Sin flechas Y sin nada Sin armadura Tío No, no, no Armadura Tengo que coger Armadura, por favor Eh, ¿por qué? Pero bueno Me roban No acuerdo Que teníamos que hacer La vaca, ¿no? Eh, sí Pero no sabemos Dónde están Así que vamos a ir al lápiz lazuli Yo creo, tío Venga ¿Te parece? Estaba por el lado del huerto A la derecha Eh ¿Qué ha pasado? He hecho un salto Un poco raro No sé si la cabeza Deban mantiene algo que ver Ojo No sé, tío Creo que no A la derecha de mandan Puedes planear Pensaba que sí Pero creo que no Nada, por favor Dime que sí Ojalá ¿Tienes arco? Eh, no Aquí hay uno Tampoco pocho Pero yo no sé Vale Si no, tampoco igual, eh Vale Pues me cojo unas flechas Que no hay Eh, estamos jodidos Nada, me voy a dejar el arco, eh En el siguiente vendremos Vale, vámonos, vámonos Que se nos hace Que se nos hace tarde Vamos a Este cosa Venga Mejor que el Venga Lo queremos en nuestros corazones Sí, van más lo queremos Que no se pierda Pero la armadura Ya ves Vale, vámonos Vámonos Espaya, espaya Por aquí Eh, sigo, compañero Tiene bloques Tiene bloques Pero ¿cómo estás muerto? Me he caído, tío Simplemente Vale Reculo Eh, ¿dónde estás? Confía en ti Para los bloques Ah, vale Que no tienes, ¿no? Tengo 29 O sea, no creo que lleguemos Sí, sí Con 29 Llegamos A Finlandia Si quieres Hostia Bueno, no sé Lo veo un poco Al señor Lo veo un poco lejos Oye La cura de caballo Va a estar en el caballo Hasta luego Tío, míralo Llega tarde Por favor Nah, tío Mi cabeza Vende, hermano Cuando tenemos Un objeto especial Venga, para A ti Es tisat, eh Es tisat, tío Tío, es que acabo De hacer un salto Que con la cabeza Podilla Y ahora no Vale ¿Qué habrán en la pilazuli? Aparte de la pilazuli Vamos desde la vaca Que está más alta Eh Yo creo que es un bloque Falso de la pilazuli Que en verdad Son diamantes Ojo, eh Yo lo convencí Es posible que Dentro de la vaca Esta hubiera una vaca No sé Aquí estamos No lo sé No, ahí hemos estado Ahora mismo No había nada Que va Eh, construye Tú construyo yo ¿Cómo lo hacemos? Construyo Venga Eh, construyo, construyo Ah, mira ¿Dónde vas? Por aquí Para robar los bloques Este chico Es una rata De cloaca ¿Cómo que rata? Yo aquí Full economía Ahora me caigo yo Tío El episodio más triste De la historia Porque literalmente Empezamos con nada Sí, tío Es que no tengo nada, eh O sea Estoy en la mierda Yo sabes que tenía esperanza ¿Sabes que como Cuando te has muerto En la mazmorra esta Tenías las cosas A la revivir? Sí, sí, sí Pero no Tenía la esperanza De que las tuvieras Pero no Nada, tío He sido full torpe, tío Y es que no puedo Permitirme eso, tío Nada, tengo que mejorar mucho, eh Te prometo, compañero Que para la próxima serie Que nos reunamos Voy a ser la bestia Vas a ser de pist Voy a ser la bestia batista O sea, 100% Con la próxima serie Que nos reunimos Es una serie difícil Lo sé, lo sé Pero con todas las letras Vale Ojo, madre mía Aquí supporteando De support Se está convirtiendo En la bestia Poquito a poco Se va viniendo Vale, venga Nos vamos Vámonos, vámonos Eh, por cierto Eh Vamos a poner bloqueo Como digo No serás un poco By leak, ¿no? Digo, digo Nada, nada Vamos, vamos Para la pila azul Escucho zombies Yo también Vamos con el hacha Espera, espera Tanqueo, tanqueo No pasa nada Tanqueas With the page Vale Hay mucho Entra Entro contigo Eh, un disco Yo no lo toco Yo no lo toco Vale, creeper 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 Mira, arriba No hay nada Vale Vale, aquí hay bastantes minerales Que nos puede venir bastante bien Lava 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 Bastante labosa, eh Eso nos puede venir muy bien Obsidiana cuando tengamos un poquito Vamos a ver Efectivamente Vale, una Hostia ¿Qué ha pasado? Hostia Hostia, que soy un parguelita Déjame en paz Lo mato Lo mato Pero y ese señor ¿De dónde ha salido? Ahí arriba ¿De dónde? No sé O sea, una explosión Y ha aparecido de la nama Un resplandón Y pum Ya está aquí la guerra Pum Vale, hay que coger eso de ahí arriba Vale Más uno Vale Llevamos más de la mitad de los discos, eh Let's go, peluquillas Vale, vale Very bien Very bien Güell, fandango Eh, en eso No era la pelaturi En la lana Ole Perfecto Hemos sido estafados Mira, como con agua ¡Cuidado! Bolas de nieve ¿Qué hace? Que susto me ha pegado Bolas de nieve ¡Habanas! Hay bolas de nieve Podemos hacer el muñeco, eh El snowman Hazme un muñeco de nieve Toma una espada Una espadita Tengo, pero bueno Una espada para usted Pues muchas gracias Dos cuerdas Muchas gracias también Ya está Y aquí cabía Una cana de zombie me ha dejado bastante bien Ole Aquí cabía en el marco Eh, una moneda Ole Vale, guay Una moneda de oro ¿Vale? ¿Un poquito más de lava? Quizás, probablemente Nada, no hay Yo voy a coger full cosas Que hay aquí, tío ¡Cuidado! Por favor, soy un peligro andante, eh O sea Traigo la muerte Soy la muerte andante Denito el villalumbers Cuidado, cuidado, cuidado Para de quemar cosas ¿Se están cayendo las cosas en la lava? ¿No? Sí Bueno, ha sonado una Pero Nah, no Si no miras no está Si ya, si hay que Hay que seguir al maestro, tío Mira, güey Sí, ya hemos muerto una vez Y hemos perdido todo Sí, total Ya, tampoco Más triste que estoy No se puede estar Vale Pues no había nada, eh Me esperaba algo epicardo Y no había nada ¿Cómo que no había nada? ¿Un zombie full diamante Con hacha y armadura? Bueno, pero ¿Cómo que nada? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nenito Quiere emociones fuertes Vale, en eso, compañero ¿Te parece si dejamos planteado La entrada al caballo zombie? ¿Te parece? Uh, me parece, me parece Me parece Venga, pues vamos Pero tendríamos que ir A recoger las Las pociones Bueno, es que no sabemos Que va a haber, tío Yo iría primero sin las pociones Por si pasa la aneditada Sí Mejor, la verdad Vale, no tengo Si fallas Madre mía Lo que se viene ahí, eh ¿En el caballete? Sí En el caballete Tenemos ahí un poquito ¿Son bloques de nieve? ¿Los bloques blancos? ¿De cuarzo? No, de nieve Sí, son de nieve De nieve, ¿no? Son de nieve Y no veo mucho más O sea, tampoco había muchas esmeraldas, ¿no? No Por ahora tenemos dos, creo Y hay que hacer un bloque ¿Un bloque? Poquito a poco, sí Vamos Una cosa Eh, quiero Quiero mirar Antes de ir Antes de ir Quiero mirar aquí arriba, ¿vale? Por si hubiera Una oveja con lobo Eh, vale Negativo Podemos irnos O sea, ha sido Negativo Era buena idea, pero Era buena idea Se quedó ni idea Vale, este señor Tiene papada, ¿eh? El caballo tiene papada ¿Confirmamos? Confirmadísimo Tiene una papada Más grande que En el golem grande No estuvimos, ¿no? No, estuvimos abajo Y huimos Y abajo tampoco Sí, bueno Estuvimos, pero huimos Sí Estuvimos en la parte de arriba De la parte baja Ah, es verdad Coño, es verdad Que podemos entrar ahí abajo, tú Ah, este chico Tiene una visión Especial Especial Espectacular Especialmente especial Me da miedo No quiero No quiero caerme Por favor Otra vez, ¿no? Nah, tío Es que de verdad A ver, si Más apretado que Vamos Sí, sí, sí Me duelen los dedos Me va a romper Me duelen Los puntos dedos ¿Vale? Hemos llegado Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Hemos llegado Cuidado, ¿eh? No escucho lava Estoy loco Nada, estoy loco Yo no escucho lava, ¿eh? Vale, puede subir Puede subir en escalera, ¿no? Yo creo Yo creo que sí Soma de caracol Caracolito Cuidado Bloque rojo Me ha dado miedo ¡Hostia! Es que Lo que este chico entiende Como subir en escalera Él lo entiende Como poner en escaleras Este chico Este chico vive En Futurama Es espectacular Vamos, vamos Mucho, mucha cosa Vamos, vamos, vamos Pinta feo Yo escucho arañas Vale, prepárate para bajar Cagando hostias Me gusta Me gusta la idea ¿Qué? Dios Vale, ha sido un ruido solo Vale Eh Por favor ¿Pasa nada? ¿Estoy bien? Vale Subo, subimos Entramos Espera, espera Todavía no, todavía no Escucho Veo algo raro, ¿eh? ¿Qué ves? Un caballo muriéndose o algo Un caballo zombie de eso A ver Vámonos A ver, quiero ver Es que lo escucho solo Cuidado, cuidado, ¿eh? Podría haber de todo aquí Tiene mala pinta Vale Escripción Madre Bloques de slime, ¿eh? Hostia Hay un tío complicado, ¿eh? En el fondo Vale Hay un caballo, ¿eh? Un caballo verde Eh, me dispara Un guardián Sí Cuidado Vale, araña por detrás Cuidado, cuidado, cuidado Que mi comida es un poco Chustis Ah, vale Que el guardián es un... Vale Hostia Que me he equivocado, ¿eh? Sí, lo he visto Es como un slime gigante, tío El guardián Pero no se ha metido el guardián ¡Míralo! ¡Dios! We are giants ¡Dios, lo que me quita! Cuidado, Nezo Que deletea, ¿eh? Sí, sí, sí Me quita cinco corazones, ¿eh? De un toque ¿Cómo lo matamos? No tengo ni idea No le puedo pegar Flechazos ¿Matamos al caballo? No tengo, no tengo flechazos Al caballo hay que curarlo Sí, al caballo hay que curarlo Qué raro Ah, es que es el corazón del caballo ¿Qué me estás contando? ¿Y qué hay que hacer? No le podemos pegar, ¿no? Habrá que tirarle la de eso Y ya está, ¿no? Sí ¿En serio es el corazón del caballo? ¿Qué clase de fuma la lleva? ¡Me ve! ¡Dios! ¡Tiene un thorns! ¡Thorns! ¡Tiene un thorns! ¡Tiene un thorns! Hemos sido traicionados Confiaba en ti lo justo Y perdimos ¡Vaya episodio pa' olvidar, eh! ¡13 muertes! ¿Cómo que 13 muertes? ¿Cómo que 13 muertes? ¡Ay, señor! Me invito, tío ¿Por qué? Bueno Me voy a vestir de Batman para despedir Porque tengo más de llorar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios santo! Me ha matado, tío Mi propio aliado, tío Bueno Pues Hasta aquí el episodio Hasta aquí el episodio, chicos Espero que os haya gustado Yo... No me ha gustado Dale dislike, ¿vale? Por favor, a este episodio Por favor Y nada, pues nos veremos dentro de dos días más Con más ganas de llorar, porque esto es que Esto es increíble Venga, Nezo, despídete, compañero Nos vemos, compañero Chao